Están despintando los pañuelos blancos por el día de la memoria, los gauchos de Güemes. En donde es, aquí en la plaza Belgrano, entre Balcars y Belgrano, justo en la esquina de Belgrano, donde está el hotel Alejandro I. También dice que pintaron, entonces hay que ser respetuosos, yo pienso que a nadie le faltó respeto a ellos, ellos también tienen montones de lugares que si quieren pintar, nosotros venimos con toda humildad a despintar acá y volver a poner en condiciones con este lugar nada más. Se marcó adentro del perímetro, dentro del monumento al general Güemes, así que vinieron, se enteraron, entre ellos confirmaron entre fotos y videos y ellos tomaron la iniciativa de poder venir aquí y con sus propias manos poder borrar las pinturas, porque la verdad que están considerando que fue un acto de vandalismo. No, no contesten más nada, ustedes son unas resentidas, son unas desclasadas, eso es lo que son, negras desclasadas. Negras desclasadas, yo soy negra y orgullosa de pertenecer a la clase popular. Ustedes con la fundación, esta tradicionalista gaucho de Güemes, son unas desclasadas, sirvientas, ¿saben de qué? Es de los gorilas, sirvientas de los oligarcas, sirvientas, sirvientas tuyas, pero vos sos un cholo oligarca. Muy bien, realmente, realmente, si esto es lo que vos representás, no quiero estar a tu lado. No, 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 si Güemes vivieras, sabés cómo te saca, ¿no? No me toques, amigos, no me tocas, no me tocas, vos no me tocas. Bueno, entonces retirate de acá, retirate de acá, a mí no me vengás a tocar. Yo me llamo Mónica Sánchez, me llamo Mónica Sánchez, y soy una ciudadana que tiene derechos también. ¿Sabés qué? A defender la expresión popular tengo derecho. Pero deféndela en tu lugar, todo mi corazón. Este lugar es mío como es tuyo, y vos no tenés por qué venir, vos no tenés por qué, qué violento yo tu derecho. La verdad que no saben ni lo que es Olivia. No, no, sí, Olivia, pero sí cobran con la derecha, cobran con la derecha, olvidate. Te doy clase de historia de Güemes, del surat, del surat. Mírate la pinta, mírate la pinta, te hace el cholo, prejuicio de cholo, prejuicio de cholo. Ahí viene, mirá. ¿Sabés lo que pasa? Esto ya se hace desde, como corresponde hacer las cosas, desde la Agrupación Tradicional de Salta Gauchos de Güemes, quien nos representa, el señor presidente Francisco Araos, como organización y como institución, también reglamentada, por supuesto, se van a encargar de realizar después. Pues ya en realidad ya han iniciado las acciones que correspondan legalmente, de acuerdo a todo lo que se vaya a coordinar. Pero este tipo de atropellos, así como lo están viendo ustedes, lo están viviendo, nosotros tratamos de manera respetuosa de agarrar. Vinimos en silencio, sin avisar nada, los medios nos acompañaron después. Pero la verdad que quede claro algo, en nombre también de todos los gauchos, que nosotros no estamos negando la historia, nosotros no estamos negando lo que representan también los pañuelos de las abuelas de Plaza de Mayo, no estamos negando parte de la historia argentina. Simplemente exigimos y pedimos, y por ello realizamos, pedimos el respeto hacia un espacio físico que representa parte de la historia de Salta en la liberación de nuestra patria argentina. Y ellos ahora, mirá, ahí están, ¿no? Esta señora que es una autoridad del Museo Militar, está ahí limpiando, bollando la memoria, bollando la historia. Presidenta de la Comisión Macho, San Lorenzo, Delegación Salta. Y también estoy representando a la Comisión Guardia bajo las estrellas cañadas de la horqueta. A mí, primero no me falta respeto, me faltaste respeto insultándome. Además, antes de hablar del general Güemes, anda al archivo histórico de Salta a ver los documentos para que sepas bien quién era el general. ¡Cóndigo de honor! ¡Ustedes lo tienen! Mónica, indignada. Sí, sigo indignada, sigo indignada porque esta gente que se adueña de nuestra historia cree que tiene derecho a invisibilizar, a bollar la expresión popular. Lo han hecho cuando vino Macri hace un año, cuando vino Macri acá a inaugurar el Museo de Güemes en Salta. ¿Me entendés? Estoy muy indignada porque Salta no despierta, porque esta gente cree que hay que respetarlos a ellos, pero ellos tienen derecho a no respetar a nosotros. Mónica, ¿fue una provocación que pinten justamente en este lugar? No, no fue una provocación, no fue una provocación. Acá también se recuerda a los heridos realistas. Se recuerda a los heridos realistas del general Martín Miguel de Güemes, del 7 de junio. Entonces, también acá estamos representando la historia de la Argentina, porque son personas que dieron su vida, ¿me entendés? Porque la historia argentina tiene muchos muertos. Entonces, no fue una provocación. Fue el resaltar también que esta historia de los pañuelos tiene muertos, tiene desaparecidos. Eso significa, los pintamos nosotros. ¿Usted también los pintó? Obvio, y los voy a seguir pintando y van a volver a aparecer pintados. ¿Fue una provocación? ¿De quién? De ustedes, eso decían los gauchos salteños. A lo que ellos digan, tienen cabecita distinta, quieren o creen estar parados en una vereda que pobrecitos no les pertenece, son tan pueblo como yo, y se creen distintos, diferentes, quieren dividirse, no entienden lo que es la integración de un acto como tal, que es la veneración al primer derrigero nacional y popular considerado por todos los sectores. Por favor, qué mente de horchata. Las pintadas también se hicieron para honrar a Güemes. Obvio, es una entrega al general. ¿Quién es Güemes? ¿Es la oligarquía que lo representa disfrazándose de gauchos, haciéndose que defienden a Güemes? No sean insolentes. Son unos vagos atorrantes. Mirá, yo he tenido buena relación con la agrupación. ¿Sí? He traído gente acá cuando estuve en Cultura, se los llevé a ellos, compartí momentos. Pero estupideces no. Estupideces no. No los niego. Pero no les voy a permitir que hagan lo que hicieron. Somos pueblo. Y si quieren ser pueblos, si quieren ser pueblo, que nos respeten. Que no se hagan los oligarcas ahí en la Uruguay. Que vayan a laburar. Que se dejen de joder. Muchas gracias. 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 Gracias.